Dames y caballeros, Shane McMahon podría comprar AEW y tenerla como su nueva empresa de la lucha libre. Señores, según reporta Pina de Lucha Libre como PW Insider, Shane McMahon ha estado en conversaciones para trabajar en AEW, para estar con Tony Khan. Y estas informaciones han salido en las últimas horas, donde muchos fanáticos de wrestling han perdido la cabeza. Muchos están diciendo por qué Shane McMahon se va para AEW, en vez de Shane McMahon regresar a la WWE y seguir trabajando para la compañía que creó su papá. Que ahora los dueños son Endeavor, la UFC son los dueños de la WWE, pero no importa, debería de seguir trabajando para la empresa que creció su papá y la hizo su papá. Bueno, damas y caballeros, esta teoría, este rumor está muy interesante de que Shane McMahon va a comprar AEW. Y nos vamos todos a trasladar a los tiempos de antes, cuando WWE compró WCW, en el año 2001. Señores, este dato de que Shane McMahon compre AEW está muy raro. Y no entiendo cómo los fanáticos llegan a estas conclusiones. Yo te voy a decir algo, los fanáticos son muy creativos y se crean estos rumores hasta el momento, señores, Shane McMahon no ha hablado. Hasta el momento, Shane McMahon no ha confirmado y no ha dicho que si esto es cierto, si esto es verdad. Vamos a tener, señores, que esperar a ver si Shane confirma o desmiente este rumor, porque no estaría mal que Shane McMahon sea parte de AEW y que trabaje como un gerente de AEW, o que compre parte de la empresa. No estaría mal que sea como un Cody Rose. Estaría muy interesante, señores. ¿Qué te opinas en la caja de comentarios? Suscríbete. Activa tu like. Shane McMahon, señores, puede ser un ejecutivo de AEW. Creo que le va a ir muy bien como un ejecutivo trabajando con Tony Khan. No necesariamente él tiene que trabajar haciendo historias o creando. Él no tiene que trabajar haciendo contenido para AEW. Él puede trabajar como un ejecutivo, tomando decisiones más importantes. Yo sé que Tony Khan tiene una empresa que ha cambiado bastante. Desde que Tony Khan inició AEW hasta el día de hoy, AEW ha cambiado bastante. Por ejemplo, Cody Rose era uno de los principales que estaba en el inicio con AEW. Ya no está con AEW. También hay un rol importante que puede ser como ejecutivo que Shane puede ocupar. Pero no solamente, como yo acabo de mencionar, Shane McMahon pudiera ser un rol de manager. Un rol de, tú me entiendes, de gerente de la marca de AEW Dynamite. Todo es posible. Creo que la posibilidad de que Shane McMahon trabaje con Tony Khan puede ser que sea muy alta. Puede ser que en verdad Shane McMahon quiera ocupar un rol en el mundo de la lucha libre, en la industria de la lucha libre. Porque el tipo, el tipo ha aportado mucho. El tipo ha aportado mucho. Creo que Shane McMahon ha aportado bastante en lo que es la lucha en general, en los tiempos de la era de la actitud hasta hoy en día. Yo sé que recientemente, en lo último que trabajó Shane McMahon, que yo recuerdo, fue en el Royal Rumble. Creo que si no me equivoco fue del año 2021, cuando él intentó hacer un Royal Rumble impactante, pero no le salió la idea de un tiro por la culata y no funcionó. Cuando Shane McMahon le dieron el poder creativo para hacer que ese Royal Rumble brille. Si no me equivoco es el 2021. Juan Camilo ahí me confirma si es el Royal Rumble 2021. Que a Shane McMahon le dejaron el poder creativo para hacer el final del Royal Rumble 2021. Pero creo que la idea de que Shane McMahon trabaje con Tony Khan como un ejecutivo no está mal. La idea de que él compre AEW creo que es un poquito extremo. Y algo extremo. No creo que Tony Khan vaya a vender completamente AEW a Shane McMahon. No creo que todavía Tony Khan esté en esa etapa de decir, vamos a vender la empresa. Shane McMahon tiene 5 millones de dólares o 6 millones de dólares para comprarnos la empresa. Vamos a venderla. No creo, no creo que estamos en esa etapa señores. Creo que todavía le falta para que en verdad, en verdad, en verdad, todavía no creo que AEW, Tony Khan quiera venderla. Pero está interesante. Creo que estos rumores de que Tony Khan y Shane McMahon han estado hablando, han estado conversando. Estos rumores creo que está bien. No está malo. Y posiblemente estos rumores sean verdaderos. ¿Tú me entiendes? No, yo no capto que sean verdaderos. Que puede ser que sean verdaderos. Creo que estos rumores estarían muy interesantes, muy cool. Ver cómo Tony Khan y Shane McMahon trabajarían juntos. Repito, Shane McMahon no tiene que estar en televisión, no tiene que estar en la parte creativa necesariamente. Puede trabajar otros diferentes roles. Pero creo que Shane puede hacerlo. El tipo ha trabajado en la compañía desde hace mucho tiempo atrás. El tipo tiene experiencia porque ha trabajado con su papá y tarde o temprano yo sabía que Shane McMahon iba a regresar a esta industria. Yo sé que él ha tomado un break. Él ha estado fuera de la lucha libre hace un tiempo atrás. Pero creo que no estaría mal tener el regreso de Shane McMahon con Tony Khan. Creo que muchos fanáticos van a estar enojados. Otros van a estar felices por Shane. Que Shane se ha dado una segunda oportunidad para trabajar en esta industria. Y yo sé que Shane se ha dejado, se ha quedado un poquito alejado de la industria. Él no ha estado trabajando con la WWE desde hace mucho tiempo atrás, hace varios años. Pero hasta el momento que estoy grabando este video, hasta el momento que estoy sentándome aquí grabando este video, No hay un dato preciso que diga, sí, Shane es AEW. Tampoco hay otro dato preciso que diga, no, Shane no está hablando con él o él ha dementido esta noticia. Todavía no se ha dicho nada. Pero, de que pueda salir algo, todo es posible. Como dice el dicho, todo es posible. Algo puede ser que salga, algo puede ser que brille por ahí y salga un dato. Todo es posible. Yo no descarto nada. No descarto nada. Yo creo que todo puede pasar. Puede ser que al final del día Shane esté aburrido de lo que está haciendo y necesita hacer otras cosas. Y tal vez quiera enfocarse en otra. Y yo sé que Shane, un dato que me pasó Juan Camilo. Juan Camilo me pasó este dato de que Shane tiene otros negocios. Él no depende solamente de que de la lucha libre. Shane tiene negocios que él depende. Que él trabaja. So, Shane McMahon es un hombre negociante. Que él puede, de aquí a un tiempo, él pueda participar y comprar parte de la empresa de AEW. O ser parte de los ejecutivos, de los board members. So, nunca digas nunca. Es un dicho que siempre digo, nunca digas nunca. Todo es posible. Mi nombre es Sergio Latino, señores. Prende tu like. Suscríbete en vivo esta noche, a las 11 de la noche. Para hablar de Monday, Night Raw, rumbo a Money in the Bank. Y para ver quiénes calificaron hacia el Money in the Bank de los hombres. Y a ver quién calificó para el Money in the Bank de las féminas. Mi nombre es Sergio Latino. Chao pescado. 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 Gracias por ver el video.